Nació un querubí, hace, espérame, 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 ¿cuántos cumples? Uno, dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, siete, ocho en ocho, a lo mejor son uno, diez, veinte, treinta, cuarenta, no, no creo que cumpla tantos. Manuel Razo, hoy cumple años, yo lo felicito, así como me ven en Bata, así como me ven aquí en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, no, casi mi nieto, le felicito a Manuel Razo, Razo, gracias por tu amistad, le quiero mucho y gracias, gracias a Dios, papás de Manuel, felicidad por tener un hijo para todas, Dios los bendiga. Hola, buenos días a todos, yo soy María María Mexicana, bueno, el día de hoy voy a hacer un homenaje a CEPI, y hasta el día que me murió a las diez, a las diez de la mañana, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. CEPI, y el día de hoy voy a hacer un homenaje a sus naciones de su memoria. Nosotros nos vamos a la maianisa de desnudo. Es mi bien. Estos son los maianismas. Sí, maia. Sí, pedazos, maia. Mi, tisne o oplegingo, juzno, uno o dos. A lo mejor son tres, juznumbo. A lo mejor son juzno o�ier y ojiznamo a juzne. Oge y opeinofio. Nueve, diez, nueve, nueve, tresna, nueve, 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 setezna, 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 ojito, noventna, y en la quurna. No, 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 yo yo te doy felicidades Aún así mis amigos yo les voy a entrevistar Las más llamas felicitas de la vida de la historia Las más llamas nos vemos en el día más feliz Y me duplamos los años y los llamamos a mí Aún así mis amigos yo les voy a entrevistar Y me dime a la mañana este verbo a la luna de ti Y me dime a esta mañana este verbo a la luna de ti Y me dices a todos los ojos y para hacerlas de disfraces ¡Gracias! 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 mañana y la estrella va a decir bueno, pues gracias, eso fue todo y hasta la próxima